La ciencia es una herramienta para entrar en los debates. Recién hablábamos de la casa común, de la geopolítica, de Venezuela, de lo que pasa en el continente, para también pasar ahora a hablar de la casa concreta, del terruño, del espacio, de la toma también, permítanme incorporar eso, que es la manera que tienen los sectores populares históricamente de haber accedido a la tierra, en una desigualdad que se puede hablar a nivel internacional, y ahora lo podemos llevar a lo que pasa en nuestra extensa estepa pampeana. Así es, claro. ¿Cuánta gente vive en nuestro país y en el resto de nuestro continente sin un pedazo de tierra ni sin una vivienda? Bueno, para esto también la ciencia tiene algún aporte seguro para hacer, así que invitamos a Cristina Cravino, que es antropóloga, que es investigadora del CONICET, a conversar con nosotros y nosotras acerca de estas cuestiones. Hola Cristina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Yo puedo meter la cuchara, Cristina, ¿cómo te va? Recién hablamos justamente de esto, ¿no? De cómo cuatro chapas son la posibilidad, ¿no? Que tiene una familia muy humilde de poder entablar una casa. Y hoy las tomas se han vuelto noticia. Ahora, ¿es una excusa para discutir la situación dramática de la vivienda en la Argentina? Que la familia, me imagino, la familia argentina, es REN también, ¿no? Ese negocio inmobiliario. Sí, sí, yo creo que también es como, es la punta del iceberg de lo que está pasando y creo que en realidad hay que discutir la ciudad porque también, digamos, hay que relacionarlo con otra noticia que hubo un boom de ventas de lotes en Nordelta, por ejemplo. Entonces, hay una forma de acceder a la ciudad que está creciendo, que hay, digamos, mucha oferta, que son los lotes en barrios cerrados y no hay ninguna posibilidad de comprar un lote de forma... ¿Se cortó, Cristina? Cristina, se cortó. Ahora lo vamos a volver a entrar en comunicación con Cristina Carabino, que es antropóloga, investigadora independiente del CONICEL. Estábamos hablando sobre las cuestiones de vivienda y hábitat. Seguramente en un ratito vamos a poder hablar. ¿Estás ahí, Cristina? No, todavía no. Cristina, ¿no? Nos podría atender Cristina también. No, pero volviendo al tema, Nuria, qué tema central, ¿no? También, Fede, por favor, en términos de lo que es la necesidad. Y la necesidad es cómo se vuelve una herramienta de presión para los de abajo y de negocio para los de arriba. Estamos en un contexto donde si se debate el impuesto, impuesto, tributo a la riqueza por única vez, hay que decirlo así para que no se ofendan. Solidario, solidario. Solidario, obligatorio y solidario. Pobre, que por ahí mucho se fue mismo. Bueno, son los mismos que utilizan, ¿no? Porque utilizan el tema de la pobreza y el tema de la viveza, ¿no? El tema de, mirá, quieren quedarse con la tierra. Ninguno de esos ricachones duraría cinco minutos en una toma de ese estilo. Porque además nos revuelven en la cuestión de los punteros o las punteras y los negocios alrededor de eso, que siempre los hay, ¿no? Y cómo tenemos que estar gastando tiempo en contestar cosas que en definitiva no es el problema real. Cristina, ¿estás ahí? Sí, sí, perdón, ¿se cortó? No sé, quedé hablando sola, creo. Se cortó, pero no le importa. Es así, la comunicación popular, la levantamos cuando se corta. Sí, 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 hay que adaptarse a volver a la conversación. Ahí está. Bueno, nos contabas, nos decías algo muy interesante, que es que la toma es una excusa también. Es la punta del árbol, pero es una excusa para poder hablar de vivienda. Sí, de vivienda y de suelo, sobre todo, que es la gran restricción, incluso hasta para a veces el mismo Estado, para hacer políticas de vivienda. Si no tiene suelo, no tiene dónde construir vivienda. Yo lo que decía es que, en realidad, hay que relacionarlo con este dato, de que hay un boom de venta de lotes en Nordelta, pero se están creando, se siguen construyendo nuevos barrios cerrados. O sea, hay mucha oferta de suelo para sectores altos, pero no hay ninguna oferta de suelo para los sectores populares o para los sectores medios. Entonces, acá hay un problema en que tenemos como que casi barajar y dar de nuevo, bueno, ¿cuál es la normativa urbana que garantiza el suelo urbano a sectores populares y a los sectores medios? ¿Qué está pasando con el mercado? Y hay también una discusión, incluso, que es un clásico en el urbanismo entre ciudad compacta y ciudad dispersa, que es, bueno, ¿cuál es la situación ideal? ¿Más densidad en los centros? Y, bueno, ¿cuánta extensión de la ciudad? Porque es un momento, ahora que también estamos con la cuestión ambiental en el centro de la agenda, es insustentable extender la ciudad y a modalidad de barrios cerrados, que implican mucho consumo de suelo urbano. Para dar un ejemplo, habíamos hecho un estudio nosotros a mitad de los 2000, y nos daba que el 10% de la población en la provincia de Buenos Aires vivía en el 1% del espacio, que son los asentamientos populares. Y en ese momento era el 1% de la población vivía en el 10% del espacio urbano, que ahora es el 20%. Como es de nuevo. Cristina, decí los datos otra vez, por favor, así los escuchamos bien. Que nosotros habíamos hecho a mitad de los 2000 un estudio que daba que el 10% de la población que vive en asentamientos populares ocupa el 1% del espacio. Y mientras, el 1% de la población que vive en barrios cerrados ocupaba el 10%. Esto fue a mitad de los 2000, ahora esto se multiplicó por el 20% del espacio, es barrio cerrado. Y si hoy vemos incluso el crecimiento de la ciudad, es fundamentalmente por barrios cerrados, un poquito fue en los últimos años por vivienda de interés social, o por toma. No hay loteos, no existen los loteos. Entonces todos aquellos que critican, aquellos que toman, ¿por qué no con el esfuerzo se compran un lote y construyen? Eso ya no existe más desde la dictadura. Entonces hay que pensar que normativa garantiza el suelo urbano y frenar la especulación inmobiliaria, que digo, con una normativa de un municipio de la periferia que convierta suelo rural en urbano, o sea, el desarrollador ganó 20 veces el valor del suelo. O sea, es racional, es justo que una persona sin haber hecho nada, porque tenga una nueva norma, su suelo valga 20 veces más y no invirtió nada. Qué bárbaro. Te iba a preguntar por las tierras fiscales, porque en esta discusión hay un lugar común también desde el progresismo, que es la intervención del Estado y en todo caso a través de tierras fiscales. ¿Cuántas son las tierras fiscales? ¿Cómo podría ser la intromisión del Estado en construcción o en loteos a partir de tierras fiscales? Bueno, es la misma discusión que decía recién. Hay tierras fiscales que sobre todo nacional. Los municipios no tienen prácticamente nada y la provincia no tiene lugares urbanos prácticamente, en el caso de Buenos Aires. Es real que está bueno movilizar suelo estatal. Hay que ver la ubicación, porque no siempre el suelo fiscal nacional está en una zona que es racional convertirla en un loteo, digamos. Eso es primera cuestión. Y segundo, con eso no alcanza. Lo que hay que es regular el mercado. O sea, estamos en una... Incluso, digamos, el kirchnerismo, que tenía una política de control del mercado, menos en el suelo. En el suelo no había ningún tipo de control del mercado. Entonces, hay que volver a... Esto que implica, digamos, una discusión muy fuerte y va a haber mucha oposición al respecto. Pero lo mismo, o sea, es bueno, pero no hay tanto disponible y no hay tanto buen... Suelo es bueno ubicado. Sí, también hay otras formas de adquisición de suelo, que es vía deudas impositivas o declaración de tierra vacante. Hay otros instrumentos disponibles por el cual los municipios pueden hacerse de suelo para el desarrollo de políticas de vivienda. Pero... Y de hecho, digamos, la misma discusión se daba para que... Esto está todo centralizado en la tierra fiscal en el Aave, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Y ahí, durante, digamos, los cuatro años de Macri, se privatizaron suelos para grandes desarrollos, para emprendimientos. Incluso que la tierra militar, que siempre está obligación de venderlo, nunca de donarlo. Y entonces, no había políticas para que ese suelo fiscal se utilice para planes de vivienda. Entonces, de vuelta, ¿qué función le damos a ese suelo? Es una discusión muy válida, porque es de vuelta, ¿para los desarrolladores o para la política de vivienda? Y ahora se está intentando con el plan de suelo que sea para la vivienda, o sea, de hacer un plan de suelo, que es la primera vez, digamos, que aparece como tan central una política de suelo. Porque incluso la gente demanda suelo, no demanda vivienda, en algunos sectores, ¿no? Claro. Cuando haces esta distinción, ¿qué significa? Que la gente se paga la casa, lo que necesita es, bueno, ¿dónde ponerla? Sí, ahí también hay una discusión, digamos, porque la política tradicional, lo que se llama llave en mano, nunca cubre el déficit, siempre está muy lejos por el déficit. Pero hay gente que también prefiere construir su propia casa. Es un poco el procrear, sirvió y fue muy útil, pero sobre todo para sectores medios, que construyeron su casa con un arquitecto y demás. Pero los sectores populares quieren el suelo y también quieren construir su casa a su gusto, ampliarla, cambiarla. Aparece también que los sectores populares de esta vivienda, no solamente el lugar de habitación, sino en muchos casos también es un lugar productivo. Un pequeño taller, taller de costura, un taller mecánico, producción de alimentos, cestería, artesanías. Hay también producción domiciliaria de juguetes. Hay un montón de actividad productiva que se desarrolla en la casa. Entonces también esta flexibilidad del tamaño, la forma de la vivienda es más relevante en los sectores populares. Y muchas veces también la mirada del arquitecto, del que diseña la política de vivienda de interés social, no piensa en la vivienda como un espacio con múltiples funciones y no solamente la residencial. Eso también hay que cambiarlo. Qué interesante el tema del criterio del hábitat. Pero te pregunto con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Vos hablabas del AVE, esta agencia que creó el kirchnerismo para controlar el tema de la venta de terreno del Estado, pero que con el macrismo fue la manera de poder vender muchas de las tierras importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a la ciudad, ¿está perdida la batalla con respecto a vivir en una ciudad un poco más habitable en términos de valor de suelo? ¿Se puede revertir eso y en contraposición a eso? Te pregunto, ¿tenés idea del Plan de Desarrollo Humano Integral? Esto que proponen los movimientos sociales y los gremios de salir a desarrollar en esa Argentina que pareciera que está sin desarrollar, esta idea de poder producir viviendas en otros lugares, pero también es trabajo, es otra concepción del suelo ya en la Argentina en general? Mira, respecto a la ciudad, es bien complejo porque se dan todas las paradojas en la ciudad con un presupuesto alto y sin embargo, digamos, la situación en la cual la gente vive en las villas. Después hay una política que es el suelo disponible, que incluso hubo mucha transferencia de Macri en la ciudad para que la ciudad la venda y se haga como caja con ese dinero a los desarrolladores. Eso es el ADN de la gestión del PRO y de Cambiemos. Y eso hay que revertirlo. Primero porque hace falta incluso también espacio público, pero después hay un déficit creciente en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene cada vez más inquilinos y que en el contexto de la pandemia desnudó la fragilidad de la relación del inquilino, desnudó la fragilidad de la condición de las villas, que también se requiere suelo para trasladar parte de los sectores de las villas y demás. Pero eso es una decisión y yo lo que pienso es que la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el ciudadano es el menos informado de lo que pasa en cuanto a política urbana de toda la Argentina. Porque no hay dónde informarse de lo que pasa sobre las decisiones públicas respecto a las políticas urbanas de la ciudad. Nadie sabe que se cambió en el 2018 un código que le dio mayor constructividad a los desarrolladores sin nada a cambio. O sea, fue una renta extraordinaria que se le entregó a partir del nuevo código y que ahora sí quiere modificar todavía más para darle mayor constructividad y para blanquear torres que se construyeron por fuera de la norma. Entonces, es una discusión muy fuerte, pero el tema es que nadie sabe. El ciudadano de la ciudad de Buenos Aires no está informado de lo que pasa en la ciudad. Entonces es muy difícil respecto de eso. Y claramente hay un modelo de ciudad que es el negocio inmobiliario. Eso es clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y cada vez hay más dificultades para acceder a una vivienda con la paradoja que también se construye mucho, pero para inversión. Porque también hubo un cambio en el 2008 a nivel mundial, que es que con la crisis de las hipotecas, también el mundo financiero quiere reservas en valor físico, que serían los inmuebles, y entonces se compran muchos edificios y departamentos sin pensar en que alguien viva ahí, simplemente como reserva de valor más segura frente a la volatilidad del mercado financiero. Y eso se ve muy claro en la ciudad. Entonces hay un modelo de ciudad que es cada vez más excluyente y donde la política urbana no está pensando en el acceso a la vivienda de sus habitantes, sino en la lógica del desarrollador inmobiliario, que es la rentabilidad. Eso es clarísimo, clarísimo. Me iba a preguntar justo respecto a esto, si hay datos de vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires, si sabemos cuántos tenemos, cuántos departamentos o casas ociosas que podrían ser ocupadas, digamos. Ahora no recuerdo el dato, pero es equivalente, es el mismo número que el de déficit habitacional. Igual yo ahí sería cuidadosa respecto a la vivienda ociosa, porque es bastante difícil de detectarla, porque también hay inmuebles que se utilizan como consultorios, hay otros que la gente va y viene, hay gente al interior que tiene su casa en Buenos Aires y que a lo mejor la usa poco, su departamento, pero que entonces no es totalmente ociosa. Cuesta bastante identificar cuál es la vivienda ociosa, pero eso sobre todo se regula a partir de, digamos, de la regulación del alquiler, tratar de que todas esas viviendas ociosas se ofrezcan al alquiler y bajar el precio. Y hay una cosa que también es una lógica perversa, que a veces se piensa que con esto de nuevo, con el dar más constructibilidad, va a ser que haya más construcción de vivienda y más barato. Y eso no es cierto. La lógica del desarrollo inmobiliario puede ser que nunca baje el precio, aun cuando haya más construcción de vivienda. Por esto de que es una reserva de valor. Claro. Es importante la información, ¿no? Escucho y pienso, como tenemos que saber qué tipo de alimentos consumimos, cuáles nos hacen bien y cuáles nos hacen mal, tenemos que también saber sobre estas cuestiones, ¿no? Mayor oferta de departamentos va en contra de, incluso los intereses que podamos tener de propiedad, mirá lo que te digo, de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuánta desinformación que hay? Pero yo te preguntaba, para salir de los dramas de la ciudad, de los grandes conglomerados urbanísticos que hay en la Argentina, para salir a esa idea, por ahí es una ilusión, una fantasía, del desarrollo de la Argentina, que hay un montón de espacios. Por eso te hablaba, no sé si conocías, por ahí no lo conoces, pero me gustaría saber tu opinión sobre esta propuesta que tienen los movimientos sociales y los sindicatos del Plan de Desarrollo Humano Integral, esto de generar trabajo, repoblar la patria, construir en otros lugares algo así como el desarrollo, digamos, que no se puede concentrar en las ciudades. ¿Cómo es esto permeable, es posible? No sé si conocés el proyecto, o cuál es tu mirada con respecto a poblar la Argentina en otros lugares donde hoy no hay nada, o hay muy poco. Yo lo vi por arriba, el tema que esa propuesta implica en realidad discutir todo el modelo de desarrollo, porque hoy la principal recurso en la Argentina es el modelo agroexportador, que se puede ampliar un poco con minería y demás, pero eso no implica mano de obra, entonces puede desarrollarse muchas economías que si no requieren mano de obra jamás van a retener gente en las regiones. Yo creo que es necesario repensar esa mirada territorial, buscar cuál es la forma, no es sencillo, creo que tiene que ver con un desarrollo territorial y desarrollo económico en cada región, cada región tiene sus particularidades, potencialidades, en algunos puede ser el turismo, en otros puede ser las especies, digamos, es muy diferente, pero para mí ya lo importante es la pregunta y ponerlo en la agenda. Sé que algunos movimientos sociales habían hecho como también que era muy interesante generar un cordón hortícola en algunas ciudades intermedias que compran en el mercado central y entonces, bueno, se evitaría todo el traslado. Eso son una de las formas, digamos, cómo generar experiencias de soberanía alimentaria en las ciudades intermedias, porque incluso toda esta especulación inmobiliaria se da en las ciudades intermedias, también hay asentamientos en las ciudades intermedias, o sea, no es un problema, a veces se piensa que es solamente en las grandes ciudades. Las ciudades intermedias también tienen ese problema y las turísticas en particular, que es más difícil acceder a una vivienda o acceso al suelo urbano, ¿no? Porque justamente buena parte del desarrollo inmobiliario pasa para el turismo, con lo cual se encarece. Entonces, para mí eso se puede pensar como un desarrollo económico territorial y ahí tiene sentido, porque si no es muy difícil, primero frenando, digamos, la migración, que ya igual no es tanta la migración, porque la explicación de las grandes ciudades, sobre todo del AMBA, tiene que ver más con un crecimiento vegetativo que migratorio, no hay grandes flujos migratorios. La Argentina tiene un 91, 90% de población rural, digo, urbana, entonces ya no hay migración rural, que a veces aparece como que del campo migran. Es muy poco, es muy poco eso, porque la Argentina tiene esa particularidad, es fuertemente urbana. Entonces, en todo caso, pensar un desarrollo territorial, pero bueno, equilibrado también, ¿no? Porque estamos viendo los desmontes y demás, que no necesariamente toda esa ampliación de la frontera agrícola implique más mano de obra. Esa es también la paradoja. Entonces hay que pensar en otra forma de desarrollo. Los incendios de Córdoba y de tantas provincias de nuestro país, que están desarrollándose ahora, ¿tienen que ver con esta falta de regulación del mercado inmobiliario? ¿Cuál es el eje, digamos? Mirá, ese no es mi tema, yo no podría hablar, pero lo que conozco es que hay presión, que hay presiones y una es esas formas del mercado inmobiliario para ampliar también la frontera inmobiliaria, digamos, de muchas formas, y una puede ser esa, digamos. Porque es también una forma, digamos, de desarrollo agrícola, a veces lo que me apastizales, que como es algo bastante habitual, pero en un contexto de sequía recrudece, o en Córdoba también hay unas presiones para la ampliación del mercado inmobiliario, eso pasa en todos lados. No sé si los incendios están vinculados a eso, porque no es mi tema, pero que hay una presión también, así como la frontera agrícola y el desmonte, hay una presión por la frontera urbana. Bueno, claro, porque ese territorio, que además es característica de la Argentina, la gran extensión que tiene la Argentina como una pradera, para darle una metáfora a todo esto. Claro, sí está demostrado que la ley esta con respecto a los incendios, donde vos no le prohibís que durante 60 años no se pueda cambiar el objeto de la tierra, se acaban los incendios. Hay un objeto por ocupar esa tierra. Ahora, para cerrar, Cristina, ¿cuál sería la solución? Porque vos hacés un análisis muy interesante con respecto a cómo se concentra el suelo en nuestras ciudades, pero ¿cómo se desarrolla entonces en manera de hábitat, de vivienda, la Argentina? ¿O cuál debería ser la forma? ¿La que cada ciudad de cada provincia darle un recurso para que construya viviendas populares? ¿Cómo debería ser el manejo? Y no sé si tenés información de cuáles van a ser las políticas del ministerio, porque hay un ministerio, ¿no? Otro dato político de este gobierno es que tiene un ministerio de vivienda. Sí, mira, creo que la decisión no es la opinión de una persona, pero sí es una decisión política y un debate político. Sí hay un par de cosas que son mi opinión y que es un poco pasando en limpio. Yo creo que, por ejemplo, los barrios cerrados y los countries son un atentado a la posibilidad de acceso al suelo urbano y a la sustentabilidad ambiental de las ciudades, porque, digamos, se apropian también de humedales, modifican humedales, y además se extiende en la ciudad, que la hacen todavía más invivible, porque los sectores populares tienen que alejarse todavía más, entonces tienen tres horas de viaje, cuatro horas de viaje por día. Entonces, para mí, una cuestión es que no tendría que haber barrios cerrados. Después, en la política de lote con servicios, creo que es una buena opción. Lotes incluso más pequeños que la normativa urbana de la provincia, que se permite a partir de la ley 14.449, que sea de 200 metros cuadrados, no 300, porque es como también mucho suelo. Y después, respecto a la política de vivienda, mi posición, pero es una opinión totalmente personal, que no sea por construcción de empresas constructoras, salvo para desarrollos en altura, más clase media en los centros urbanos. Si no, tiene que ser para mí por cooperativas. La experiencia de lo que yo vi de los planes de vivienda es que siempre en general son caras y de mala calidad. Entonces, para mí, no significa que necesariamente hechos por empresas constructoras sea mala, pero la experiencia de 20, 30, 40 años o más de lo que es la política habitacional es que deberían ser construidas por cooperativas o autoproducción. Esa es mi opinión personal, pero bueno, también ahí genera conflicto, porque está la Cámara Argentina de la Construcción pidiendo por el desarrollo, digamos, de una política habitacional vía empresas constructoras, digamos. Pero esa es mi opinión. O sea, para mí no hay que extender la ciudad, hay que buscar un equilibrio entre esta extensión y densificación, un equilibrio que sea de buena calidad de la ciudad, discutir eso, regular el mercado del suelo, ofrecer lote con servicios, que es lo que se está planteando ahora. Y después, bueno, una de las grandes deudas es la urbanización de asentamientos populares, que se está trabajando. Pero bueno, hay que ver un poco, ahí hubo un cambio que no me parece positivo, de pasar del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, no me parece buena medida, pero bueno, me parece que hay que sí también, eso creo que es algo también promisorio, de que se priorice la urbanización de asentamientos populares, creo que es una buena señal también, porque las condiciones en las que se vive no es, digamos, humano. No es justo, digamos, no es digno. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La verdad que aprendimos un montón. Bueno, de nada. Son temas que hay que discutir, creo que tenemos que decidirlos socialmente, más que un experto, un experto o alguien puede opinar, pero bueno, creo que tenemos que primero conocer y después tomar la decisión. Así es, así es, por eso. Por eso es importante esta nota, para conocer y meternos en temas tan claves como la vivienda y el hábitat. Muchísimas gracias, Cristina. No, de nada. Gracias. Gracias. Gracias.